y con el matán torah como era antes de la entrega de la torá sea como se casaban antes de que sea entregada la torá al mundo podían haber costumbres diferentes en distintos pueblos pero cuál es la obligación según las siete millones de menos o sea hasta que fue entregada la torá al mundo y a los judíos también que tenían que cumplir las siete minutos como era la costumbre del casamiento con el matándola allá dan pogea y shabashuk y en marcha v y lisa otra si los dos estaban de acuerdos los dos estaban de acuerdo en casarse o sea que esto de que los dos se tienen que estar de acuerdo es algo neto doraita siempre no inclusive no para la misma de la torá sino inclusive para la amistad universales o sea que si la mujer no estaría de acuerdo podría casarse con el hombre no ya tienen que estar de acuerdo a él y ella los dos tienen que estar de acuerdo que se tienen casar si están de acuerdo que se quieren casar no era obligación hacer una ceremonia se hacían una ceremonia podían hacer la ceremonia pero no era con lo que los dos tengan las ganas y de hacer un matrimonio y bracha v y si quiere él y ella lisa otra manita le veto ya es como de común acuerdos y más bueno vamos a ser marido y mujer está entraban en la casa o no se tenían su casita o lo que sea a lo mejor no se puede ser que vivían de los suegros y se casaban hasta que tenían una casita y estaban juntos bola bola es tener relaciones sexuales hubo a la de no le venasmo entre ellos ya tenían relación con la decisión de que ya nos estamos casando ya ellos decidieron nos casamos y tenían relaciones de casados ahora puede ser puede ser que había no había algo público obligatorio no había algo público puede ser que en todas las civilizaciones habían cosas ceremonias pero pero por ley por ley alcanzaba eso por ley alcanzaba con que los dos quieran casarse y ya se decidía que se casaron no tenía que dar por ejemplo el judaísmo tiene que haber ahora testigos no pero eso va a ser la novedad de la torah hoy estoy hablando para las universales para los hoy no estoy hablando para los judíos hoy por hoy para los judíos con el matán torah no antes para tanto da para los judíos los judíos no tienen alajos diferentes tienen la 7 misbot y la explico cuando yo digo antes de la entrega la torah me refiero a a toda la humanidad a la mañana también sí porque no había allí no había judíos y no había todo también los hijos de abraham seguía con pero pero vimos por ejemplo que cuando la van hace una fiesta cuando la banda a casar ya con se va a casar con la gel y lea con lea y con rachel que después fue lea vemos que le hice una fiesta sabemos que se acostumbraba a hacer fiestas pero yo digo si por ley era obligación o sea dentro de las siete misbot no no lo que sí es obligación que los dos quieran ser marido y mujer está bien o sea habría que ver digamos hoy en día entonces que sería la jaja que viven en pareja si viven en pareja son marido y mujer según lo que dijo a rama según lo que dijo a rama aunque piensen no sé acá dice si quiere yo entiendo acá que no yo entiendo que acá hay una intención de una intención de ser marido y mujer si viven en pareja pero si no somos novios y estamos juntos pero no no sé si eso se llama ya somos casados no porque tiene que estar la intención de de ser casados no es verdad digamos y tuvieron relaciones sexuales no sé entonces hoy prepara todo está prohibido pero ahora estoy hablando para la humanidad entera antes de ser entregada a la tora si él y ella deciden ser marido y mujer ya con la intención entran en la casa están juntos eso define jatuna eso define casamiento está bien bien que vienen como dijo miren como dijo rambán si quiere él y ella casarse o sea que si tuvieron relaciones pero no con la intención de casarse no no digo que esté permitido estoy hablando para los judíos y seguro está prohibido está bien qué pregunta si él y ella si era arreglado un patrimonio tienen que estar de acuerdo el novio y la novia si no no está no vale no sé por qué le ha llorado pero ahora me van a traer todos los midrashim son midrashim son midrashim son midrashim por qué le ha llorado porque le ha quería casarse no quería casarse con el malvado por eso llorado porque le ha no quería según el midrash no quería que le ha sea la esposa de es sabre entonces por eso lloraba fue la pregunta ah porque una cosa lo que es la lajá otra cosa que el padre es un déspota y la obliga está bien no importa el padre la obliga igual por eso llora el padre es un rayá la van es un malvado y la obliga a la hija a casarse claro que va a decir pero la lajá dice yo qué sé si respetan o no respetan los alajos a la van que le importa la baja no sé que no sé si la van respeta a las siete mismos menos la van tendría que respetar la propuesta que la van no le importa nada la van dice a la hija chiquito vamos a hacer lo que yo digo obvio que está mal o sea la novia tiene que querer casarse con el novio y el novio tiene que casar con la novia está bueno no que sea así la jano de la torá de oraita o sea de la torá así son las mismas para la humanidad que hay matrimonio si los dos quieren en otra palabra si has de jalila la violó es mi esposa no es mi esposa porque ella no quiere vienen él podrá decir a mi esposa pero ella dice legalmente legalmente porque para que sea legalmente esposa es lo que yo te digo estoy explicando la legalidad para que sea legalmente esposa tienen que querer los dos está claro hasta acá tuvieron relaciones los dos los dos de común acuerdo o la viola quiere casarse que tienen que se casan y otra vez están juntos la violación no determinó y obvio no no es casamiento no porque tuvieron relación sexual es casamiento porque ella no quería definir legal estoy hablando en frío no romántico en frío entendió la legalidad hubo a la vez no le ven a ver asmo obvio que estaban entre ellos juntos no no había un testimonio obvio nadie va a ver inclusive en el judaísmo cuando hay testimonio no es que hay testimonio que no lo ven saben que entraron en la que están juntos en la casa nada más pero nadie verá no se dice algo que no sale un poco y será entonces su mujer se perdió que van se ni te nada ahora del momento que fue entregada a la tora listaba israel fue ordenado esto es una misma de la tora para los jubi se limita y seiza y ya si un hombre quiere casarse con la mujer y no tate que la vida tiene que hacerlo delante de testigos ¿qué quiere decir de antes testigos? hoy en día en un casamiento tiene que haber dos testigos ¿no? dos testigos que cumplen Shabbat ¿por qué tienen que ser testigos que cumplen Shabbat y no cualquiera? dos testigos que no pueden ser familiares hay alajot para los testigos pero esos dos testigos es como que testimonian en el mundo que son marido y mujer ¿está bien? que cumplen Shabbat porque tienen que ser testimonios que podamos creer que es un buen testimonio o sea es una medida de cumplimiento que cumple Shabbat que cumple las bisbots, cumple las alajot y por lo menos Shabbat no, tiene que ser un yomer misbots que cuida las bisbots por ejemplo Shabbat tiene que cumplir pero esos son alajot después para los testigos lo único que quise decir es que tienen que haber dos testigos ¿entendieron? antes de entregarse la Torah ¿era obligación que haya dos testigos? no, después que fue entregada la Torah es obligación sigo Bajajajaj Tielo Leisha y después será por mujer Yenemar a ver el paso que trae a Rambam Kikaj Isisha Uba Elea cuando tome el hombre a la mujer y venga a estar con él hay que dar todos los presuguis y ahí trae el tema de los testigos ¿está bien? pero si quieren saber dónde es Debarim 22 ¿quieren que abra adentro? ¿lo vemos de adentro? Debarim 22 Pazuk 13 Deuteronomio 22 Pazuk 13 Deuteronomio 22 Pazuk 13 quiero ver si ahí marca el tema de los Edim o Rambam lo trae de otro lado ¿qué dije? Debarim 22 ¿dónde está esto? Kikaj Isisha Uba Elea Usmeá era un hombre que se casó con la mujer pero después no se llevaron bien Besamla Lilote Barim Beotsia Lea Yemra Beomare Tadiyá Sol la Caxi Berkai Elea Lerazet y la Betulim La Caxa Vianara El Cimea Ir ahí trae había todo un procedimiento que tenían que llevarlo delante del tribunal y el tribunal tenía que decidir algo que sí o no no hay tribunal sin testimonio siempre había testigos quiero ver si acá trae no veo acá exacto el Pazuk que hable del testimonio pero nada más trajo el Pazuk del tema y habría que investigar más ahí ¿está bien? pero entendieron el tema que tiene que haber testigos bueno entonces ¿qué aprendimos en el Lajalev? en el Lajalev aprendimos cómo era antes de la Togá y cómo es desde ahora desde ahora desde ahora el casamiento es un tema público o sea no digo que siempre en la historia pueda haber sido en épocas que fue público no pero el judaísmo instituyó que sea un tema público que se sabe que son marido y mujer porque es importantísimo que se sabe que son marido y mujer porque después está la prohibición de adulterio o otras prohibiciones ¿no? entonces tenemos que definir que son marido y mujer y tiene que haber testigos ¿está bien? porque si no ¿qué va a pasar? va a decir esa mujer después estuvo con otro hombre ¿eh? ¿cómo? adulterio no, ya nos habíamos divorciado así ¿cómo sabemos? nosotros nos divorciamos pero ¿y cómo se sabe? si de verdad están casados si de verdad están divorciados tiene que haber un testimonio entonces esto es lo que dijo que la Torá trajo ¿entendieron? no muy buena pregunta para que se haría si la Torá ¿cómo se definiría? si la Torá ¿cómo se definiría? parece como que si es sabido o no es sabido que se divorciara ¿está bien? bueno habría que ver ¿me sigo? ¿sigo? ¿una la jamás? y tomar a la mujer y ahora vamos a ver de qué manera se casa es de la Torá es una misma ¿ve que lo dice? es una misma ¿casarse con un mujer? ¿casarse y de qué manera se casa? ¿está bien? ¿cuáles son las tres maneras de la Torá para casarse? se adquiere la mujer no que la compra se adquiere significa que se casan o ve que se o con dinero con dinero no significa que la compra no estamos hablando sino que le tiene que dar cierto dinero hoy en día ¿qué se le da? el anillo el anillo es la que está diciendo Ramam la primera Aliede Kesef Areadme Kudesedli tú eres consagrada para mí con este anillo ese anillo tiene que tener un valor mínimo obvio que se hacen se hacen de playas se hacen de oro se hacen de todo tiene que tener un valor mínimo ese anillo y de esta manera la consagra como su esposa esa es una misva una manera de la Torá o vegetar o con un documento también podría ser con documento hoy en día no se hace así pero podría firmar en un documento que el esposo se casa con ella la que tú vas pero la que tú vas vienen los derechos hoy en día no es este famoso Ulay sería después más la que tú vas tiene más cosas hoy en día está bien ahora vamos a ver la que tú vas es un derecho para la mujer si Hasbe Jalila se divorcia lo que le tiene que dar el esposo a ella o sea la que tú vas sería después vamos a ver si es de Rabanan no de Olayta está bien de todas las cosas que agregaron también o día interesante la misma el casamiento podía ser con la relación la relación sexual hoy en día no existe casarse así pero el hecho de que decidían que se iban a casar y el hecho de que habían testigos y el hecho que él estaba con ella juntos ya definía que de la Torá son marido y mujer ¿entendieron? o relación o documento o dinero hoy en día se hace con dinero lo normal todos los casamientos se hacen entregándole el anillo pero que está diciendo Rabanan que después va a decir que hoy en día ya no se hace pero de la Torá alcanzaba de cualquiera de las tres maneras ¿entendieron? que alcanzaba de cualquiera de las tres maneras siempre que había testigos obvio testigo no más había testigos que tienen relación les expliqué es que están que entran en un lugar y los testigos vieron que entraban en ese lugar alcanza obvio que van a estar juntos vieron que en el casamiento a veces la compañía de la novia al Heder y Hood obvio que pero eso es para estar juntos pero no es que tienen relación van ahí están tomando un cafecito un tecito nada está bien pero es como que le dieron tiempo para que estén juntos ese es el Heder y Hood medio suenan los sanos medio recatados ¿no? pero no pasa nada ¿entendieron? porque van todos todos bailándole al novio y a la novia ¿se entendió? entonces dije tres posibilidades de la Torah para casamiento o relaciones o documento o dinero ¿alguna pregunta? ¿está claro? sigo ¿quiere decir que estaban juntos relaciones sexuales? sí estaban juntos pero no era hoy en día no hay casamiento no prácticamente usted dijo que no podía haber relaciones sexuales no era la intención del marido y mujer de casarse ahora los dos dicen queremos casarnos muy bien ¿cómo era antes de la Torah? estaban juntos y ya eran casados no había ningún testigo ¿el apellido de esto entonces con relación sexual o con sentimiento? obvio con intención de casarse exacto hay que poner consentimiento e intención de casarse e intención de casamiento consentimiento e in o sea hazbejali la que no haya violación o que no haya no hay otra posibilidad ¿cómo se dice? al contrario pero no es no olvide ¿cómo se dice? cuando la mujer de Potifar lo presiona y yo sé me olvido la palabra acoso sexual pero normalmente no existe acoso sexual y el hombre si no, no podría estar si el hombre no quiere no podría, no todo ¿se entendió? y pero y tiene que ser como un consentimiento y segundo punto ¿qué dijiste? había sacado algo más de que ah que haya intención de casamiento en otras palabras en otras palabras que quiero decir que si un novio está prohibido ¿no? relaciones sexuales ante casamiento está prohibido pero digamos que no respetan la Torah estos novios son novios salen están saliendo y tuvieron relaciones como pasan muchísimo entonces yo puedo decir ah ahora son casados ¿puedo definir que son casados? no porque no hay intención de estar casados para los no yudim estaría hablando ahora porque para yudim bueno para yudim también estaría pasando por la prohibición también lo mismo pasaría para yudim no sería casado estaría pasando por una prohibición pero entonces si un o actualmente hay un no yudim que está conviviendo con una pareja un no yudim que vive con una no yudia viven en pareja le regaló una niña y tienen intención de casamiento a futuro prontamente pero en ese momento no están casados no estarían en contra de las leyes no estarían en contra de las leyes no hay igual si hoy en día hay un pudor más elevado y se entiende que no está bien mejor pero no estaría pasando no estaría pasando por una prohibición no se van a casar después se están noviando y después van a según las leyes noágicas no estaría pasando por prohibición mejor si entienden que eso no está bien pero en frío ¿se entendió? ¿alguna pregunta? ¿está bien hasta acá? sí termino la laja miren como dice shlostan minatora estas son las tres maneras de casarse según la tora belicuhimelu emanikraim kidushim y eso es lo que se llama en el judaísmo kidushim o irushim miren kidushim o irushim la misma palabra hoy en día lo que hoy en día es irushim no es el verdadero irushim o sea lo que hoy en día es un compromiso antes el compromiso se hacía dentro hoy en día lo que es irushim se hace en la jatuna misma en el mismo casamiento tenés el compromiso la palabra compromiso ya estaría que dice irushim que ya esa mujer está prohibida para cualquier hombre todavía no está permitida para él pero ya está prohibida para otro y después que él la toma tiene dos pasos de casamiento antes a veces eso se hacía un mes antes o seis meses antes o a veces un año antes definían que se iban hoy en día se hace directamente en la jupa para que no haya problemas porque si después de irushim no se van a casar hay que hacer divorcio entonces un problemón para que entrar en el problema lo hacemos directamente en el casamiento y lo que hoy en día se hace de compromiso es algo simbólico hoy el compromiso es más simbólico es que voy a llegar a ese día de la jupa pero no hay no hay nada legal toraní aunque le regale el anillo que le regala no es nada toraní el compromiso de hoy en día si pero ahí no hay si en el compromiso le regala un anillo no es con la intención de casarse entonces si no hay intención de casarse no te casas tiene que haber intención de casarse no pero el anillo de compromiso no es el anillo de casamiento son dos anillos diferentes está mezclando los anillos no es el mismo anillo el que le regala pero con consentimiento y con intención de casarse casarse pero cuando hacen la fiesta de compromiso en la familia de la familia no hay ninguna intención de casarse esta es intención de llegar a la jupa esa es la intención del compromiso hoy en día el compromiso antes era ya de casarse pero ese compromiso para no tener problemas porque si se anula lo hacemos directamente hoy en la jupa que en la jupa hay kidushim e irusim kidushim o irusim es la parte que a la mujer ahí dice que ya se va a casar no primero esa mujer podía estar con cualquier se podía casar con cualquier hombre ahora no puede casarse con ningún otro hombre porque ya se predispone a casarse con él y después se casa entonces kidushim e irusim kidushim y irusim en la yon jazal la yon de Jajabim es lo mismo ¿está bien hasta acá?